Eduardo, el coordinador zonal ocho de la ARSA, la agencia de regulación y control sanitario de nuestro país, don Gabriel Aguilera, y lo hemos invitado porque esta entidad desarrolla una labor muy interesante, controlar calidad de alimentos, de medicinas, de cosméticos también. Ya sabemos que hay mucha gente que se dedica a alterar, a falsificar, y todo esto va trayendo bastante, bastante problemas, Eduardo. Así es, como bien lo dice Alberto, es una problemática a nivel nacional e incluso mundial, porque todo el mundo falsifica, quiere estar falsificando y haciéndose un billete y haciendo un daño a la sociedad, quizás sin darse cuenta en algunos casos, pero en otros queriendo hacer un daño, porque esa es la realidad, se termina haciendo un daño y es un perjuicio, no solo para la persona que vende y compra, sino para la persona que utiliza, porque eso ahí es muy importante. Gabriel, qué gusto tenerlo aquí, ¿cómo está? Sí, qué gusto tenerlo aquí. Y quiero empezar la entrevista preguntándoles justamente respecto del tema este de los cosméticos que ha sido tan sonado aquí. Justamente veía que un agua de rosas se estaba poniendo, aquí hay algunos que les gusta ponerse agua de rosas. Se han echado agua de rosas y ha sido alcohol y se les ha quemado las cejas, los ojos, cuéntame un poquito respecto del tema. Porque justamente sobre ese caso, nosotros como ARSA hemos hecho la verificación del lote de ese producto para hacer la verificación y constatar que la composición de ese producto sea aprobada por la ARSA. Entonces se llegó al análisis laboratorial que no cumplía. Entonces este producto fue justamente sacado del mercado, este lote, perdón, el lote del producto. El lote justamente fue ya sacado del mercado y se sigue por supuesto el proceso sancionatorio por este incumplimiento evidenciado. Perfecto. Ahora pregunto, respecto del alcohol, porque es muy importante el tema del alcohol, porque la gente, todo el mundo se toma sus traguitos y se quiere tomar sus traguitos. Sobre todo veía un tema de un aguardiente especial, famoso, que a muchas personas les gustan. Y resulta que se los termina falsificando y eso produce muchas veces ceguera o un problema. Aquí Erika se pone mal justamente con el tema porque le gusta ese aguardiente, justamente le da dolor de barriga, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden incluso causarle la muerte a una persona. Sí, por supuesto. Luego de la verificación justamente de este producto como tal, el alcohol tiene que ser alcohol etílico, no metílico para que no cause efectos negativos en la salud. Se hizo igualmente la verificación de este producto, se realizó el decomiso de este producto falsificado. Sí, y se sigue, por supuesto, el proceso sancionatorio para llegar a una resolución de una multa de este producto como tal. Perfecto. Alberto Quintana. Sí, preocupa mucho el tema de la cadena alimenticia, ¿no? Entonces ya nos estaba indicando, director, que precisamente pues se hacen controles, básicamente hacia dónde más se enfoca, ¿no? Cuando hablamos de esto, no me estoy refiriendo ahorita porque separemos, ¿no? No estamos hablando pues de los chifas de un restaurante, sino que estamos hablando más bien, por ejemplo, de los sitios de expendio, sea pues la red de abastos, ¿no? O sea, alimentos, alimentos. Los mercados, supermercados y cualquier otro tipo de punto de expendio. Básicamente, ¿cómo está operando ARSA en lo que tiene que ver con aquello? Porque llega en algunos momentos, ¿no? Denuncias en el sentido de que el arroz, por ejemplo, estamos hablando del arroz crudo, ¿no? De que el arroz tiene pues alguna composición que no es la adecuada. Básicamente, ¿cómo manejan el asunto ahí? Listo. Nosotros como ARSA ejecutamos una planificación diaria de controles a establecimientos y productos que son de uso y consumo humano, basado en la categorización del riesgo de este producto o de este establecimiento. Recordemos que en esta categorización de riesgo hay riesgo alto, medio y bajo. Por supuesto, el riesgo alto es nuestra prioridad, ya que justamente tiene ya observaciones históricas de que puede que el establecimiento o el producto como tal haya tenido observaciones de incumplimientos. Cuando se ejecuta estos controles, el técnico, el cual es capacitado, es profesional, puede ser ingeniero de alimentos, ingeniero químico, químico-farmacéutico, bioquímico, ¿sí? Con esa experiencia, tanto en la empresa privada y en la empresa pública, va a los establecimientos, justamente que se fabrica cierto tipo de producto y hace la verificación y el control posterior a todo el establecimiento para verificar el cumplimiento, condiciones gínico-sanitarias, que justamente que cumpla con las materias primas, el etiquetado, ¿sí? Y en campo también, cuando se realiza la inspección a los productos, hacemos in situ, en donde el ciudadano consume directamente o compra el producto, ¿sí? Para el consumo. Hacemos el control nivel 1, que es etiquetado el mismo, haciendo cumplir la normativa del INEM, y luego también a varios productos tomamos muestras, que es el nivel 2, para llevarnos a nuestro laboratorio de referencias en Guayaquil, Cuenca o Quito, para verificar los componentes de los mismos y que los mismos cumplan y que no haya componentes extraños o diferentes a los cuales fue aprobado el registro sanitario o notificación sanitaria de ese producto que se está analizando. ¿Con qué otra entidad trabajan más de cerca? Desde ARSA, me imagino que tal vez con Agrocalidad. ¿Con qué otro organismo? Sí, justamente hacemos operativos interinstitucionales. Actualmente hemos hecho 247 operativos a nivel nacional, de los cuales en las nueve coordinaciones tienen el acompañamiento justamente de las intendencias, o sea, de la coordinación que lo solicite, en lo que tiene que ver con coordinación zonal 8, la intendencia nos da el acompañamiento justamente a los operativos, hemos tenido el acompañamiento también con SENAE y también con el municipio. Entonces, entre todas esas entidades, cuando hacemos un operativo de algún producto en un sector en específico, cada uno ejecuta según sus competencias, sí, los diferentes controles y pide la documentación respectiva. Ahora, en lo que tiene que ver con la composición de determinados alimentos, a veces hay mucha polémica, ¿no? Porque precisamente se señala que tal vez se está utilizando una dosis muy por encima de lo que establece la norma y aquello podría generar a quienes consumen determinado producto, podría generarle problemas en materia de salud. Básicamente, ¿cómo se enfocan? Porque también, a ver, sería tremendo que sin la debida experticia, sin los debidos exámenes que habría que hacer, hacer un señalamiento que termine perjudicando una marca a una fábrica, a una empresa. ¿Cómo, qué tipo de previsiones toman ustedes a efecto de no caer en aquello? Básicamente, volviendo al tema de la clasificación por riesgo, ¿sí? Y nosotros tenemos una clasificación y ejecutamos esa planificación. El perfil de riesgo puede ser de un medicamento biológico, de una vacuna, en específico es un riesgo alto, y a esos medicamentos o productos, o un producto natural o un alimento como tal, le hacemos la verificación rigurosa en el nivel 1 y nivel 2. Entonces, luego de esa verificación, vemos el cumplimiento del mismo para que justamente pueda seguir en el mercado. Recordemos que cuando se hace el análisis, se le hace a un lote en específico del producto. Entonces, si ese lote llegara a tener un incumplimiento, nosotros tomamos un lote anterior y posterior justamente de ese producto para confirmar si es que los mismos cumplen o no, si es que hay algún problema en la cadena productiva. Entonces, si el producto anterior o posterior al lote que ha sido ya verificado con incumplimientos cumplen, justamente se le hace el retiro de mercado a ese lote y se le sigue un proceso sancionatorio al fabricante o al titular o al importador de ese producto porque justamente la composición de ese lote no es la adecuada y puede causar alguna afectación a la salud de la ciudadanía. El ámbito de la coordinación 8 obviamente es Guayaquil, San Borondón y Durán. Y Durán, claro, como es el esquema tradicional. Permítame que Leonidas Castro tiene otras inquietudes. A esta hora estamos conversando con el coordinador zonal 8 de la ARSA, la Agencia de Regulación y Control Sanitario, Gabriel Aguilera. Gabriel, quería yo consultarle un poco. Después de las clausuras que hacen ustedes a diferentes establecimientos una vez que aplicaron las normas de revisión y por supuesto se detecta que hay insalubridad o ha habido un mal manejo de disposición de los productos, de los alimentos, de los productos que ustedes tienen que chequear y verificar, ¿cuál es el procedimiento a seguir? ¿Se clausura cuánto tiempo la ciudadanía puede estar segura que cuando reabre ese local, esa industria, ese comercio va a brindar las garantías de lo que se busca corregir? Sí, listo. Justamente cuando hemos detectado algún incumplimiento en algún establecimiento o en alguna fábrica o restaurante, nosotros como medida cautelar colocamos una clausura temporal. Es el sello justamente de clausura a manera temporal hasta que el fabricante, el dueño del establecimiento, el importador o el dueño del restaurante haya hecho las acciones correctivas justamente del establecimiento y se hace una nueva reinspección para ver el cumplimiento. Mientras el dueño de este establecimiento, el representante legal, no haga las debidas adecuaciones o en este caso las acciones correctivas, el sello va a permanecer en el establecimiento. Luego de levantar el sello, de hacer la inspección, el establecimiento, ya puede hacerla, seguir comercializando, en este caso expendiendo los productos, pero sigue un proceso sancionatorio, para una resolución de una multa que va de 5 hasta 20 salarios. Ok, ¿cuáles las acciones que están haciendo ustedes? Por ejemplo, se dice que muchos de los productos que entran también por las fronteras y que se comercializan acá no tienen registro sanitario, son productos que vienen falsificados de dos a procedencia. ¿Ustedes hacen algún tipo de control en las fronteras, tanto sur como norte del país, para tratar de evitar que estos productos ingresen al país? Claro que sí, de forma permanente la zona 1 que está en límite con Colombia y la zona 7 que está en límite con Perú, hacen controles permanentes con la aduana en los límites fronterizos. Entonces se ha detectado muchos productos que vienen de contrabando. A nivel nacional, desde enero hasta mayo, les puedo dar el dato, que hemos decomisado o sacado del mercado más de 2.200.000 productos, o sea, estos cosméticos, medicamentos, alimentos, que son de contrabando, los cuales no tienen una verificación justamente o un registro sanitario o notificación sanitaria y pueden causar alguna afectación a la salud. ¿Qué ha pasado, ya para finalizar de mi parte, qué ha pasado con el tema de las medicinas que se venden a libre albedrío en algunos sectores, productos naturales? ¿Qué tipo de controles han hecho? Porque esto no es de ahora, eso es de hace muchos años, que hay lugares, sabemos del centro de la ciudad que se venden las medicinas y algunas de ellas son productos de estos que entran por las fronteras, falsificados. Ese tipo justamente de controles son los que hacemos, instan institucionalmente con la intendencia y con la aduana para hacer la respectiva verificación según las competencias. Cuando es un medicamento o un producto que sea de contrabando, la aduana ejecuta y pide la documentación respectiva. Cuando es un producto falsificado, tenemos nosotros como ARSA la potestad de decomisar ese tipo de productos que no cumplen, ya que pueden estar justamente afectando la salud por el simple hecho de no tener un registro sanitario o los componentes registrados en la ARSA. Perfecto, perfecto Gabriel, gracias. Algo adicional de mi parte nomás, porque esto es interactivo, nuestro programa siempre tenemos que dar paso también a nuestra audiencia, a nuestros seguidores. ¿Qué están haciendo para mejorar y simplificar los trámites? Veo varios comentarios, pero todos apuntan más a lo que tienen que ver con los trámites de permisos y registros sanitarios. Dicen que un poco el planteamiento, aparte de que me piden que lo saluden, coordinador, me dicen que se deberían buscar mecanismos para mejorar y simplificar los trámites, sobre todo dirigidos a los permisos y registros sanitarios. Claro que sí, hay un proyecto macro justamente en la ARSA para dar una mayor agilidad justamente a los tiempos que se le da para obtener un registro sanitario o notificación sanitaria. Para el tema de los permisos de funcionamiento, tenemos un tutorial justamente en nuestra página web donde el usuario puede verificarlo y puede desde su computador generar un permiso de funcionamiento para su establecimiento, sea cual sea, y luego de eso puede gestionar la notificación o registro sanitario, de lo cual nosotros también damos capacitaciones gratuitas vía presencial o vía online para en este caso darle confianza a la gente, educar a la gente que se puede generar justamente una documentación sin no tener, digamos, una experiencia como tal para sacar un producto al mercado. Tenemos un proyecto que se llama Notificación Sanitaria Simplificada, del cual justamente nosotros como ARSA damos acompañamiento al emprendedor para que saque al mercado su idea, justamente para una, digamos, saque al mercado cualquier producto, en este caso alimenticio, para que pueda justamente mejorar su calidad de vida. Esta guía justamente se hace desde que inicia hasta que finaliza ya la obtención de la notificación sanitaria. Perfecto. Agradecerle justamente por haber estado aquí con nosotros el día de hoy, director, pues usted sabe que estos micrófonos son suyos. Buenas tardes. Justamente ese fue Gabriel Aguilera, justamente director zonal, coordinador zonal, coordinador zonal del... De la ARSA. De la ARSA, exacto.